El mundo entero llora hoy su muerte. Se le recuerda como escritor, filósofo, semiólogo e intelectual contemporáneo, como el hombre que lo sabía todo. Pero ayer Humberto Eco nos dejó a los 84 años. Introdujo mucho toda la pasión por la novela histórica. Es un gran escritor que da gusto leer. Aunque comenzó tarde en la literatura, ganó un concurso de la RAI para ser cronista y a los 30 años escribió su primer libro. A partir de ahí publicaría un aluvión de ensayos sobre cultura de masas y comunicación, además de varias novelas, aunque su fama a nivel mundial la consagraría claramente con El nombre de la Rosa, novela que vendió cerca de 15 millones de ejemplares y que hoy todos recordamos más por la película. Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. Con la imagen de un Sean Connery intentando descifrar las misteriosas muertes de una lejana abadía. El pensamiento agudo y vivo de Humberto Eco le hizo merecedor de muchos galardones como el premio Príncipe de Asturias en el año 2000 y fue nombrado doctor honoris causa de numerosas universidades. Eco se enfrentó al poder político en Italia y criticó la corrupción. Eran las reflexiones vivas de un autor contemporáneo que transformó la cultura.